Música Hola platanito que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el video de Masiparty Y nos encontramos aquí en los series de Minecraft para echar una partilla a The Astag Y madre mía me ha tocado ser el malota Así que aquí la gente va a pillar lo que no está escrito Vamos a intentar ganar la partida Vamos a ver, venga, hasta luego mío Venga, aquel hombre va a morir Ahí está, primera muerte de la partida Mas su family Ahora vamos a ir a por este Madre mía es la primera vez que me toca ser el malote Ueh, ueh, ueh Se la ha liado, se la ha liado partísima Pepito, Pepito, Pepito Se cayó Hasta luego amigo Vale, 7 contra 3 Sigo contagiando a la gente ¿Cómo ha llegado este señor hasta aquí? Pues resulta que se ha caído por el techo Venga, a ver ¿Se cree usted que no lo he visto? ¿Se cree usted que no lo he visto? Boom, bang Hombre, boom, bang ¿Qué tal? Venga, hasta luego Vale, ya ha contagiado a unos cuantos Hay uno que se ha salido Porque ya teníamos 3 Y ahora seguimos siendo 3 Bueno, la gente se desconecta Recordemos que La semana pasada subí un video de Masiparty Jugando en TNT Tag Donde conseguí mi primera victoria Y bueno, hoy vamos a intentar Matar a un montón de gente Aunque sea siendo el malote Porque fíjate tú por dónde Me ha tocado a mí ser el primero No el primero en ser Pues el que los mata a todos Así que mira, aquí entro Vía uno Mira, ahí está Harry Pinder Vente para acá, Harry Pinder Que soy el señor malote Que vine a aniquilarte la partida Hombre, amigo ¿Qué tal? Venga, a ver Ahora viene por acá Ahora viene por acá Ahora viene por acá Y adiós, amigo Vale, se reventó todas las piernas A ese hombre no le queda nada de vida Y si va a regenerar Va a tardar un montón de tiempo Me huele a tener el tiempo ¿Por qué? Porque esto es Mindplay Que por cierto Hoy va Super Slash Corre amigo, corre amigo Harry Harry Pinder Te estoy persiguiendo Hola, hola Buah, si subes ahí Vas a pillar, vas a pillar, vas a pillar Se cae, se cae Ahora vale Eh, ¿dónde está ese hombre? Sigue ahí arriba Pensaba que se había caído Entra para aquí Harry Pinder Harry Pinder Se cayó Te has convertido en malote Solo quedan dos personas Vale, atento Eh, pueden estar en cualquier lado Escondidos O sea, puede estar dentro del barco Hay un platanote El platanote ese es mío El platanote ese es mío Chaval, vale, vale Creo que viene por acá Creo que viene por acá Platanote, notenote Platanote Uy, hay que matar a ese hombre, eh La bananita mía, la bananita Está ahí Bananote Uoh Uoh, mira, mira Estoy detrás de él El plátano es mío El plátano es mío La banana Bananananana Nananana La banana La banananana Jajajaja Matamos al plátano Porque, madre mía Los he aniquilado a todos A gran señor Pero bueno, lo que cuenta Es que los he aniquilado a todos Oh yeah Yo sé que lo que a vosotros os gusta Desde hasta Es que yo lo pase mal Que corra un choquechille Pero que sobre todo Huya de los malotes Así que bueno Me ha decidido por venir A otra partida Ahora me encuentro en el mapa Del salvaje Y lejano este Y a ver si ahora No me invocan como malote Y puedo intentar huir Y pasarme bien Ya no digo ganar la partida O perderla Pero al menos aunque sea Pues trolear un poquito Que en este mapa Se suele hacer muy bien Ya que hay un montón de tejados Y cositas extrañas Mira aquí el señor Hola amigo, ¿qué tal? Bienvenido a la asociación De camperiños Eh, usted si no me pega Yo no le pego, ¿vale? Vale, todos tranquilos Todo bien, todo correcto Vale, hola Ah, venga Yo me piro de aquí, ¿eh? Vale, parece que no ha venido A nadie a campear esta partida Eso es muy bueno Porque significa que esto Va a ser más rápido De hecho, somos 13 versus 3 Y ahí ya viene la gente A matar a los otros Corre señor Que te matan Corre amigo Madre mía Ese señor va a morir Ese señor va a morir Encima el otro creo que viene a por mí ahora No, 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 vale Se ha piro, se ha piro Vale, hay un águila por ahí Todo, o sea What the fuck Bueno, a ver A lo que vamos Es que antes Fíjate tú por donde Tuve la mala suerte No, no, no Tuve la mala suerte De que nada más empezar Me invocaron como malo De decir Ni siquiera pude intentar huir Sino que fui el primero Por así decirlo Y oye Como nunca me había tocado Yo oye Pues voy a probar Que tal sale esto De matar a todo el mundo Mira este hombre aquí chaval Es finla y ninja Venga Venga ninja Venga tú pa' abajo A ver, tómalo mate Eh, que te he hecho un favor señor No vengas a por mí hombre Hombre por favor Tenga un poquito de compasión Por favor Yo no te he hecho nada, ¿vale? Yo solo quiero ser tu amigo Señor, por favor Solo quiero ser tu amigo Uh, ahí está El primer regate de la partida Cuidado Al señor que me va a caer por encima Pero me piro por acá Uy, 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 uy Se va a variar partísima Vale, sub por las escaleras ¿Viene alguien por detrás? Por ahora no Pero hay un montón de gente aquí Por los tejados Nueve versus cinco todavía, eh Y aquí se va a liar partísima Venga, me piro, me piro, me piro Vale, vale Aquí el señor me va a caer por detrás Viene un par de manotes Corren amigos Que nos vienen a por nosotros Vale, eso sí, si son de camperiñas Hay un señor ahí arriba El cual no están yendo a por él No entiendo por qué Madre mía Hay otro por acá Pero esto qué es Esto qué es Que hay señores por todos lados What the fuck Madre mía Que saca ese hombre encima mío What Es la partida Los suicidas Madre mía Por acá, por acá, por acá Corre, corre Masi Hay que matar a este hombre Que está en el tejadito Pero claro Si el otro me está siguiendo todo el rato Va a ser imposible llegar Vale, aquí acaban de invocar a otro señor Ocho contra cinco Vale, vale, vale A ver, voy por acá Adiós amigos El regate máximo Y a ver Tranquilidad Masi que siempre Te sulfuras aquí Grabando de a stash O sea, me motivo muchísimo A ver si en el comentario Masi, ¿por qué hablas tan rápido Cuando estás jugando de a stash? Porque me la juego Y siento la tensión en el cuellito Y me emociono Porque es que esto es lo que mola Estar en Minecraft No estar ahí en plan Bueno Aquí voy a matar a otro señor Sí, jaja XD No, aquí lo que mola es Trolear aquí a la gente Mira, no hay ninguna forma De trolear a la gente Que tirándolos para abajo ¿Por qué? Porque esa señora era campriña Y va a ganar la partida Que andase ahí shifteando Entonces no voy a dejar que shiftee Para que así Pues pueda ganar la partida Otra persona que se la juegue más Vale, compañera A ver, ¿qué va a hacer usted? Aquí no puede hacer nada Si estoy yo aquí, eh No, no me dispares Porque no sirve de nada Que me dispare Vale, aquí mira Aquí ya vienen todos los señores Vale, compañero Hay que matar a ese que está ahí abajo Hay que matar a aquel que está ahí abajo What the fuck Que me manda para arriba What the fuck No me mandes para arriba, señor What the fuck What the fuck Venga tú para atrás Venga para tu casa Para tu house Se han convertido en malote Corre más y Corre más y Que se han convertido en malote ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Soy un malo yo también? Pregunto ¿Soy un malo? Hacha de hierro Eh, ¿soy un malote yo? Es que le he dado ¿Soy un malote? ¿Por qué soy un malote, tío? What the fuck O sea, ¿en qué momento? Vale, me he convertido yo en malo Esa es la gran pregunta ¿Me lo explicas, compañero? Pues me no entender Pero hoy El Minecraft no quiere que gane una partida Pero no da igual Vamos a matar a los que quedan A ver Allá arriba estoy viendo a uno Allá arriba estoy viendo a uno Allá arriba estoy viendo a uno Y ese hombre de ahí va a pillar A ver, por mucho arco que tú tengas Señor, te voy a acabar pillando Y lo sabes, eh Pero vas a caer Te lo digo mujer Ea O sea, yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido para tenerte Yo lo que quiero es complacerte Vamos, nena Déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Pero jugando en Mainplace Y te voy a matar Y esta partida vas a perder Hola, bebé Bueno, nos vemos ahora en el siguiente minijuego Bueno, ha sido una partida buena A pesar de que me ha invocado un malote ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada Os presento a Moisés El hacker de TNT Run No, no es que tenga hacks No, no Es que él vive A otra velocidad diferente Mirad Qué rapidez Es flash aplicado a TNT Run Mira Y se cae otra planta ¿Por qué? Para ayudar a su compañero a ganar esta partida Mira Se queda shisteando Tranquilo Ay, que se le honda el suelo No pasa nada, hombre No, este es un malote de verdad Madre mía Que le viene de este señor Mira, lo va a intentar tirar Es que se cae también Madre mía Oh, oh, oh Oh my god Oh my god Moisés abrió las aguas Para ganar esta partida Baja otra vez Espérate Espérate que esto puede ser muy épico El tío baja Dice Venga, que esta planta no gusta Vámonos a otra Venga, vámonos a otra planta Porque esta me aburre mucho Bueno, platanitos Para este último minijuego He sido por venirme a los hibres De High Pixel Y echar una partida A TNT Run En la arena A Vamos a ver si consigo tener Un poco de suerte Y ganar esta partida Porque la verdad es que hoy Mucha suerte Y no estoy teniendo O sea, las dos partidas Me ha tocado ser malote Y no porque me hayan atrapado Sino porque el servidor Así lo ha sido Ese hombre se acaba de caer Para abajo Pues muy bien señor Y bueno, aquí como no me pueden Convertir malotes Pues vamos a echar una partida Estaba practicando Antes de venir a jugar Y madre mía He puesto un clip de un hacker Si no me equivoco Que no, no, no No era hacker más Si no, simplemente ese señor Volaba, sabes Era el Moisés de TNT Run Vale, aquí hay gente Bastante pro por lo que Veo que todavía nos ha caído Y creo que vamos a tener Un duelo muy interesante Con el señor Creeper de Colores Así que Hola señor Creeper de Colores Vale, voy a cerrarle La puerta por acá Y vamos a intentar Batir a este señor Vale, con cuidado Masi no te deja atropesar Igualmente tengo 6 dobles saltos Lo voy a ir en el menú de la derecha Por si me voy a hacer Un super salto no digáis Masi es que usa hacks No, es que es un doble salto Que si lo doy dos veces al espacio Pues hago un salto ahí Esto épico Y puedo hacer Distancias más largas Venga, perfecto En este mapa tenemos 12 personas Así que esta va a ser breve Pero intenso Así que bueno Como siempre Ya lo veis al principio del vídeo Voy a dejarme en los comentarios Que minijuegos quieres que traiga En el siguiente Masi Party Yo le echaré un ojito Y ya pues mira Han votado Profhand Han votado Block Party Pues digo vale Pues vamos a grabar eso Que eso es lo que quieren los platonitos Así que venga Por acá que nos vamos Ahora me voy a quedar sin sitio Pero no pasa nada Porque iré bajando poco a poco Hasta que me quede en la última planta Con los demás señores que quedan Vale, hago esto por aquí Esto por acá Y caigo aquí abajo Vale, vale No hay nadie por acá Vamos sumando coins poco a poco Vale Esta es la estrategia de la esquinita La gente Van muriendo Yo estoy en la segunda planta GG Well played Mira Vamos por aquí Hay que ir caminando a veces Porque tenemos que aprovechar Al máximo posible Todos los bloques que hay Incluso estos de las esquinitas Nos pueden salvar la vella Nos pueden dar la victoria Aunque vosotros no lo creáis Y mirad que O sea La gente aquí ha caído muy rápido O sea Esta segunda planta Está prácticamente entera Puedo estar mucho tiempo aquí Dando vueltas Y se puede ganar la partida Incluso desde esta planta Me la juego Ahora Se puede Pero a lo mejor tengo que bajar O me caigo de solo Porque soy muy manco Una de dos Pero bueno Lo voy a intentar Vamos por acá Ya sabéis que me encanta Jugar a esto Porque hace mucho tiempo Prácticamente Me dedicaba solo A jugar TNT O sea Ya sabéis que a mí me encanta El parkour Y esto encima es parkour Contra otros jugadores En plan Competición de ver Quién es el mejor Algo parecido a Escapalestia Pero aquí no hay ningún tipo De BVP Aunque mirándolo bien Estaría guay eso De que pudieras pegar a la gente Y empujarle O sea ¿Os imagináis aquí en TNT Donde quedan pocos bloques Y todo ese Y tiras al que queda Y ganas ahí Like a vos Oye Estaría muy guay Vale Me voy a quedar sin isla He ganado en la segunda planta Como prometí Así que bueno Plotenitos Espero que te haya gustado Muchísimo este vídeo Más si para ti Abuelo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Plotenitos Adiós